¡Oh, señorita, ¿cómo está? Buenos días. Ay, quiero que me lleves a... ¿Sabes qué? Quiero gastar, gastar, gastar dinero. ¿Y eso? ¿Qué milagro, señorita Carlota de los Alpes? Soy sarcástico, claro. Pues mira, quiero comprar un rancho, pero no cualquier rancho. Quiero que sea el rancho más caro de todos. Y está en Pampa, en Texas. Fíjate que tiene un valor de 177 millones de euros. ¡Ándale! Tiene 263 kilómetros cuadrados y la residencia principal ocupa una superficie de 3 mil metros cuadrados. Contiene arroyos artificiales y pon mucha atención. Escucha porque hay un pub de dos plantas y una perrera de 2 mil metros cuadrados. Un poco chiquita, pero bueno, creo que vale la pena. Pero si usted ni perro tiene. Ay, eso es lo de menos. Eso no importa. Ya lo tendré todo lo tuyo, ¿no? Llévame y ya. Ay, sí, señorita de los Alpes, Alpes. Sus deseos son órdenes. Así que sean deseos... Aunque sean deseos muy raros y muy locochones. Mientras no sea señorita de los Andes. Exacto. Avanza, avanza, que tengo mucho dinero que gastar. Vámonos con Dani. ¿La conoces, Dani Baeza? Me suena, me suena. Ay, algo importante nos tiene que decir. Ok. Amigos de Expreso de la Mañana, el día de hoy nos venimos a ver cómo es una clase de perritos, qué importante es entrenarlos y sobre todo que estén bien educados. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Misa? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien. Mira, aquí visitándote porque pues la verdad me llama mucho la atención cómo se hace un entrenamiento de perritos, preguntarte cuántas clases son. Y aquí tenemos a... ¿Cómo se llama? Bolillo. Bolillo. Ay, hola, Bolillo. A ver, cuéntanos primero cuáles serían las primeras cosas que necesitamos aprender. Pues es importante audiencia básica como es sentado, echado, inquieto, el venir al llamado, que son como la parte más importante del entrenamiento. Ok. Perfecto. ¿Cuántas clases tú das, no sé, a la semana? ¿Cuánto es recomendado traer a nuestro perrito contigo? Pues mira, es suficiente con una clase a la semana. Lo importante es la práctica en casita, las repeticiones. Los perritos aprenden con muchas consecuencias. Yo trabajo, por ejemplo, con reforzamiento positivo, que es dar un premio para reforzar una conducta. ¿Y en sí, en tu clase, cómo la llevas a cabo? ¿Qué haces? Pues mira, yo manejo varios niveles. El nivel uno, que es el básico, donde vemos problemas comunes de cachorro, donde vemos el lugar correcto de ir al baño, la masticación destructiva, la ansiedad por separación, porque pues a veces pasan mucho tiempo con nosotros y pues chillan cuando nosotros nos ausentamos. La destrucción de objetos, que es, pues ya se acabaron la sala, ya se acabaron los zapatos, ¿vale? Sí, las bolsas. Las bolsas, todo lo que se encuentra a su paso. Ok, perfecto. Y a partir de ahí, pues ya vemos un poquito de terapia, dependiendo de qué característica tengan los cachorros. Por ejemplo, como te mencioné Bolillo, pues es un perro muy inseguro. Entonces hay que darle esa confianza para que pueda confiar en nosotros primero, confiar en otras personas y poderlo sacar al paseo sin que tenga una acción como agresión. Pues ahí está Misael, es momento de verte, ahora sí que en acción, ya te dejamos impartir clases porque ya te están esperando y pues aquí vamos viendo cómo es que impartes tu clase, ¿te parece? Excelente. Perfecto, vamos a ver. Bueno, pues la verdad es que está muy interesante tu clase, qué importante saber esto con nuestros perritos, que socialicen y que sobre todo pues estén educados. Creo que es una manera más bonita de poder convivir con ellos también. Exacto, es cordialidad, es genial el día. Eso pues, Misael Castro, muchísimas gracias por habernos enseñado esta clase tan padre, tan bonita. Y bueno, pues ahí en casa para que también lo hagan porque pues es un beneficio para todos. Claro, para todos. Misael, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues todo esto ya saben que fue para Expreso de la Mañana, Misael Castro y Daniela Baeza. ¡Vámonos con Pedrito Morales! ¿Qué te parece, Dani? ¡Vámonos! Nuestro queridísimo compañero Pedro, ¿dónde estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Esteban, Dani, qué gusto saludarlos, iniciar el año con ustedes. Igual, igual. Que les voy a presentar a continuación, mi querido Esteban, a ustedes en el auditorio, por supuesto. Pues se trata de un extenso lugar, Esteban, que colinda entre Veracruz y Puebla. Forma parte, de hecho, de un llano que pues incluye los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Sin embargo, lo que corresponde a Veracruz, pues bueno, se trata de cuatro lagunas, Esteban, volcánicas, que tienen unas vistas impresionantes, dos de ellas, reitero, colindan con el territorio veracruzano, dos más están ya geográficamente en Puebla, pero bueno, son todo un corredor que se tiene aquí en esta zona de Perote, y vamos a ver a continuación. Venga de ahí. En la región montañosa central de Veracruz, en los límites con el estado de Puebla, existe un sistema de lagunas enclavado en las montañas, que según sus habitantes fueron cráteres volcánicos o lugares donde impactó partes de un meteorito. Por sus formas volcánicas llaman la atención de visitantes y turistas. Las lagunas de Santa Cruz Quechulac, la preciosa, San Luis Atixcac y la de Alchichica se encuentran a muy poca distancia entre ellas, en los territorios geográficos de Veracruz y Puebla. Las dos primeras son las más pequeñas y de fácil acceso, pero ofrecen unas vistas espectaculares desde distintos ángulos debido a su ubicación, que con la claridad de sus aguas reflejan el cielo. El agua es transparente y se ve bonito el paisaje, más aparte hay pescado, charalitos y todo eso. Ahorita vinimos de la otra laguna de Alchichica. ¿Cuántas estás recorriendo? Pues ahorita llevamos una, con esta ya son dos, y ahorita vamos para la laguna de aquí de Quechulac, y así nos da tiempo la otra que está allá. Las cuatro, ¿no? Las cuatro. La laguna de San Luis Atixcac, en Puebla, es la más profunda, y la más bella por los colores que se tornan en el agua dependiendo de la época del año. Su acceso es un poco más complicado por el declive que tiene el cráter, pero se llega hasta el fondo, en un descenso de 100 metros. Ya había visto muchas fotos, pero no, nunca había venido. Está padre. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué han hecho? Cuéntame. Pues nada, llegamos hace como 10, 15 minutos, literal, estar acá viendo, tomando fotos. Yo había venido en diferentes épocas, y los colores de la laguna son totalmente diferentes dependiendo de la época del año. La laguna del Chichica es la más grande de todas, con más de 5 kilómetros de diámetro, rodeada de formaciones salinas, conocidas como anillo de estromatolitos, parecidos a los arrecifes coralinos. En sus aguas saladas habitan dos especies endémicas, la salamandra y el charal. Los biólogos dicen que la dirección de impacto fue así, hacia ese punto, entonces la mayoría de las lagunas pues tienen así su forma el cráter hacia allá. Pues no se sabe muy bien, también los, le recuerdo, los geofísicos también dicen que estas lagunas tienen mucho magnetismo, entonces quiere decir que pues pudiera haber sido volcanes, que erosionaron hace mucho tiempo, y que pues dieron parte a los arrecifes. Todos estos cuerpos de agua se ubican en la zona conocida como los Llanos de San Juan, que a su vez forman parte del declive noroeste del pico de Orizaba. ¡Qué lugar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lugares! Impresionante el paisaje, ¿eh? Y esa de Puebla, de verdad que, digo, todas tan bonitas, pero esa también llama mucho más la atención, ¿no? Así es, Esteban, y te digo, están muy cerca unas de otras, ¿no? Porque forman parte de estos llanos de San Juan, no tienen salida al mar estas aguas, obviamente, y, bueno, pues son unas vistas espectaculares, como ya veíamos, las que se tienen ahí. Esto, pues te reitero, entre los límites de Marcos y Puebla, y por ejemplo, la laguna de Alchichique, Esteban, además de lo que científicamente presentamos aquí, pues, bueno, se cuentan muchas leyendas, se dice que por el magnetismo se han visto ahí objetos no identificados. ¡Ah, caray! ¡Claro! Entre la Vox Populi, pues, bueno, hay muchas historias. Que enriquecen, además, el lugar, ¿no? O sea, lo hacen más interesante todavía. Así es, Esteban, y, bueno, estos lugares, generalmente, como ya escuchábamos también a una de las personas que nos encontramos en esta laguna, se recorren, pues, de manera conjunta. Si tú vas a ver a una, de inmediato, pues, sabes que está la otra ahí mismo, la de Alchichique. ¿El clima qué tal? Bueno, vale la pena. El clima, pues, bueno, dependiendo de la época del año, ahorita, que estamos en invierno, pues, hace frío, ¿no? Ya viste. Sin embargo, pues, en época de primavera, es un poquito más caluroso. No es, casi no es para bañarse, Esteban, porque, la verdad, el agua es fría. El agua es fría por la zona de la montaña. Pero, bueno, para disfrutarlo y recorrerlo, es impresionante. Buenísimo. Qué gran reportaje, como siempre, Pedro. Gracias. Saludos a Veracruz. Sí se veía medio frío, ¿no? No, 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 no. Me sentía ahí. Sí, ya sé. Oigan, es platico de Ariana Grande, pues, anunció el lanzamiento de su primer sencillo de su séptimo año, de nombre Yes And. Este 12 de enero, verá la luz de su nuevo tema, que, como el nombre dice, pues, podría ser la continuación de su popular canción, Thank You Next. Fue en redes sociales y por correo electrónico donde Ariana dejó ver que la portada se trata de un retrato de ella con filtro borroso que da, pues, seña de sus labios rojos. El séptimo álbum contará con el trabajo en la producción de Max Martin e Ilia, quienes ellos, pues, ya han colaborado anteriormente con ellas con muchos éxitos que, la verdad, han pegado bastante. Así que, pues, ahí está. Regresa este 2024 con un nuevo éxito, con un nuevo álbum. Como diría Lalo, Adriana la Grande. Así dijo Lalo. La bautizó, la abuela, pues, ¿yo qué voy a hacer? Está bien, está bien. Saludos a Lalo, si no está bien. Pues, sí. Oigan, Jodie Foster, ¿le molesta la generación Z? La generación Z son los nacidos a partir del 96 hasta el 2010 y, al parecer, la actriz Jodie Foster le molesta trabajar con ella. Así es. Durante una entrevista, dice que ha experimentado malos momentos con esta generación. Sin embargo, está interesada en apoyar a algunos actores jóvenes que están emergiendo en la industria del entretenimiento. Esta es muy buena actriz, muy guapa. Sí, ¿no? Buenísima. Y con una carrera. Cañón. Fíjate que en esta entrevista llegó a decir que lo que le molestaba mucho eran las faltas de ortografía, que porque no lo toman muy en cuenta, que para ella es algo tan básico, que no cree que no le puedan hacer ruido el hecho de escribir mal y, pues, hay otras malas experiencias que ella dice que ha compartido, pero que aún así, pues, ella quiere impulsar a los nuevos jóvenes en el mundo del cine. Y, bueno, pues, obviamente, ahí está ella. Pues, imagínate tener el apoyo de esta gran actriz de lo que es, pues, buenísimo para todos aquellos que están incursionando en el mundo del cine. ¿Nomás la ortografía? No, bueno, hay muchas otras cosas, obviamente. Ah, bueno, yo creo que todas las generaciones tienen sus detallitos, ¿no? Sus cualidades también. Sí, también, más cualidades que otra cosa. Todos tienen lo bueno. Ahora vamos a ver a este abuelo. Es el mejor para entretener a su nieto. A ver. Ya le pegó todas las calcomanías en la cabeza de sus superhéroes. ¡Ay, no! Le falta una de Iron Man. Dice, abuelo, no te muevas porque ahí te va el hombre arañora. Y ahí está Thor también. Sí. Batman. Y lo que no le dijo es que no se quitan. Sí, son permanentes. Son permanentes, sí. Son tatuajes, de hecho, entonces ya. Está muerto de risa el abuelo. Dice, ya, muere, ya, está en el pantalón, me estás poniendo, ya. Dos por uno, seguro también le hace como piojito, ¿no? Estar ahí jugando. Sí, pero deja que se las empiecen a quitar y sea el tronadero de uñas. La jaladita esa de pelito. ¡Clin! Vámonos. Lo van a dejar más pelón de lo que era. Vámonos con Lucía Legorreta de Cervantes. Nos va a hablar del positivismo tóxico. La positividad tóxica es una tendencia que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y de la cual debemos de tener cuidado. Esta idea se basa en la creencia de que la única forma de ser feliz es mantener una actitud positiva constante. Sin embargo, mantenernos firmes y convencidos ante una situación adversa no es algo necesariamente malo. El problema surge cuando, a través de la perseverancia en la positividad, se ignora completamente la realidad. Al hacer esto, los problemas solo empeoran. Si las cosas van mal en una compañía, en un equipo, en una familia, ¿por qué intentar decorar las circunstancias con frases como todo va a estar bien, que no convencen a nadie y reducen la confiabilidad? Problemas que se disfrazan. Mantén la frente en alto. Es solo un tropiezo. Levántate. Ya está, hombre. Sonríe. Que solo demuestran una falta de empatía ante una situación adversa que alguien está viviendo. Por supuesto que una actitud positiva es importante en la vida. Pero la positividad tóxica es irnos al otro extremo. Tapar los problemas y pretender que todo está bien, lo que es totalmente irreal en la vida. Te invito a ser realista, a no esconder los verdaderos sentimientos fingiendo que todo está bien. Recuerda que la persona que sale adelante no es aquella que carece de problemas, sino aquella que sabe enfrentarlos. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta muy pronto. Bueno, nunca es tarde para hacer cambios y qué mejor que empezar este 2024 remodelando tu casa o negocio. Hazlo sin pedir ayuda y en muy poco tiempo con jet paint. Pintas hasta 15 metros en solo 10 minutitos. Dianita, muy buenos días. Claro que sí, Ulises. Adiós, brocha, rodillos y escaleras en donde solo te arriesgas. Deja de poner periódico en el piso para no manchar. Así es que modernízate con la original, la más potente y rápida pistola para pintar metal, piedras, cercas de madera, paredes completas, tejas, ladrillo. Todo quedará perfecto. Hablamos, por favor, háblanos de su tecnología, por favor. Efectivamente tiene el más potente compresor y cámara de aire que expulsa la pintura con gran potencia en cualquiera de sus maneras, horizontal o vertical. La manguera es de gran tamaño, mide 1.70 metros y puede usarse pintura de agua, puede usarse pintura de aceite. Siempre saldrá en partículas extra finas con el espesor, textura y firmeza perfecta. Llega al lugar más alto o más pequeño ahorrando hasta un 85% de pintura y claro, también muchísimo dinero. Que la cuesta de enero no te cueste. En De Compras TV bajaron los precios de 3,499 a, escuchen bien, a solo 999 pesitos o si prefieres te llevas la segunda con gran descuento. Pero cuida que sea la original, la roja, la de Albertano. Lo mejor de pintar con JetPaint es que no necesita ser experto ni pedir ayuda ni contratar a un especialista. Tampoco requiere de accesorios adicionales. Solo presionas el botón y listo. Mira, como Albertano que remodeló todo su negocio. Pintó la puerta, las paredes, le quedó, miren, ahí están las imágenes. Impecable. Y no necesitó de ninguna ayuda. Sencillo. Así es que corre rapidísimo a marcar. Son solo 999 pesitos. ¿Escucharon muy bien? 999 pesitos y la segunda con un gran descuento. Pero solo esta, la roja, la de Albertano, la que tenemos aquí. Y pagando con tarjeta de crédito gratis, una práctica manguera. No se enrolla y es fácil de guardar. Se expande tres veces su tamaño. Mide 15 metros. Además, esta hermosa medalla de la Virgen de Guadalupe. Escucharon muy bien. No tienes que pagarla. Nosotros se la regalamos. Ya solo a cinco parejas los invitan a disfrutar de la mejor comedia, Lagunilla, mi barrio. El boleto cuesta más que la pistola. Así que vayan a divertirse, pero gratis. Vean esta puesta en escena. Marca ahora mismo de Compras TV. Es la nueva manera de comprar por televisión. Este año nuevo, remodela tus espacios. Son solo 999 pesitos por una pistola. Y la segunda con un gran descuento. Más la medalla, la manguera y los boletos de la Lagunilla, mi barrio, gratis. ¿Qué estás esperando? No dejes pasar esta oportunidad de remodelar tus espacios de una manera muy sencilla. ¿A poco más bien? Claro que sí. Ahí está el teléfono en pantalla. Aprovechen esta oportunidad. 999 pesitos. Y que se den cuenta que la original, la de Albertano, la segunda 50% de descuento. Los boletos, también la manguera. Y la medalla no tienes que pagar por ella. Nosotros se la enviamos totalmente gratis. Increíble. Hay que arrancar este 2024 remodelando todos los espacios con una sencillez, con unos boletos, con un entretenimiento. Y sus espacios jamás podrán ser remodelados de la manera más sencilla que con esta JetPaint. Claro que sí. Y muy fácil. Nada más pone la pintura, lo que quieras pintar, un banquito, la pared, puertas. Además, si quieres arrancar un negocio, es momento de comprarla también porque lo vas, o sea, rapidísimo. Lo pintas y listo. Pintura de agua, pintura de aceite y se esparce de igual forma. Facilísimo y sin complicaciones. JetPaint a la puerta de su casa. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. A marcar. Vámonos a los deportes, Fer. Échale. Gracias, gracias, mi querido Uli. Aquí estamos con Estela y con Gina para hablar más del deporte. ¿Les parece? Me parece extraordinario, Fer. Vámonos a Europa, dar una vuelta con los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo les fue allá? Chequemos y platicamos. Después del descanso navideño, regresó la actividad para los mexicanos en el fútbol europeo. Edson Álvarez fue titular y disputó 75 minutos en el empate del West Ham ante el Bristol City en la tercera ronda de la FA Cup. Por su parte, Raúl Jiménez vio desde la banca la victoria del Fulham ante el Rotterdam. Johan Vázquez tuvo 84 minutos en el empate entre Genoa y Bolonia en la Serie A, mientras que Memo Ochoa fue suplente en la derrota de la Salernitana ante la Juventus. En España, Julián Araujo fue titular en la derrota de Las Palmas ante el Tenerife en la Copa del Rey. Mientras que Andrés Guardado estuvo en la banca en la eliminación del Betis ante el Alavés. César Montes y el Almería fueron eliminados en la fase anterior. En Grecia, Orben Limpineda jugó todo el partido ante el Olimpiakos. Rodolfo Pizarro se quedó en la banca. Los de Almeida ganaron como visitante. Por segundo partido consecutivo, Jorge Sánchez no fue convocado por Sergio Conceizao en el empate del Porto ante el Boavista. En Bélgica, Gerardo Arteaga disputó todo el partido en la goleada del Genk ante el Amberes. Pero Jorge Rubalcaba no fue convocado para el partido entre el Standard League y el St. Trude. Irving Lozano y Santiago Jiménez verán acción hasta la próxima semana cuando reanude la actividad de la heredivicia. Mientras que Luis Chávez y el Dinamo de Moscú regresan a competir hasta marzo. Pues los de siempre, ¿no? Edson, Orbelín, sacando la cara, algunos otros con alguna participación, pero realmente seguimos a la baja. Y la guasa a ti que le eliminan este gol. A ver, a ver, ¿quieres generar...? Hace un año, cuando terminó el Mundial, todos los directivos que platiqué con varios decían que había que incentivar que hubiera más mexicanos jugando a más alto nivel. ¿Cómo vas a hacer eso si les taponeas con tantos extranjeros, nueve extranjeros registrados, de medio pelo, luego ocupan sus lugares? De acuerdo. Y luego, los sueldos. Cuando ya tienes un cuate mexicano bueno que se pueda ir, pues ¿para qué me voy si aquí me pagan mal? Claro. Entonces, es difícil. La estructura no es la ideal para promocionados incentivados. En Estados Unidos salen fácilmente cada ventana de contratación. Salen 20 chavos. De 20, pon tú, que salga uno. No, de acuerdo. Y ya con eso. No, y diste en el clavo, es la comodidad. Ganas bien, estás en casa con tu familia. Porque muchos dicen, los argentinos, por ejemplo, tienen mayor mentalidad deportiva. No, salen porque la necesidad de que se ponga. Exactamente. A donde vayan van a estar mejor que donde están jugando. Entonces, aquí no. Y también súmale lo de los extranjeros que tienen la oportunidad de jugar. Que te tapan. Está cañón. O sea, no que no haya, pero que los que estén sean de tal nivel para que suman la liga, pero que no le quiten la oportunidad a muchos de los que necesitan. Pero eso va a tener que cambiar sí o sí, porque si no, la que sale afectada es la selección. De manera urgente, estoy de acuerdo contigo. Vámonos a la Liga Italiana, la jornada 19 para hablar de otro mexicano, Guillermo Ochoa, con el Salernitana. No tuvo actividad memo, se queda en la banca, termina perdiendo su equipo un tanto contra dos y eso que marcaron ellos el primero. Pero la afición lo pide, ¿eh? Sí, cómo no, es un idolazo, ¿eh? Un idolazo. Yolo Mayore marcaba el primero, pero después Junior al 65 estaría empatando. Y Dusan Blachowicz, a servicio de Danilo, al 91 ponía cifras definitivas para la vequia señora del Calcho, que termina derrotando a la serenitana dos tantos a uno. Reitero, actividad de la jornada. ¿Tú sabes por qué Jorge Sánchez no lo están convocando? Esa es una mamarrachada de los seguidores. Y luego nos quejamos de que aquí, güey, el contrato de él dice que si juega determinados minutos lo tiene que comprar el Porto. Y ya está muy cerca de cumplir los minutos porque jugó bastante en la primera parte del año. Bueno, pues ahora no lo están metiendo para que no cumpla esos minutos. Ay, no. O sea, es increíble. O sea, lo malo es esos contratos a donde te hacen llegar en esas condiciones también. Porque te van a limitar más allá de lo que te van. Pero, a ver, es un arma de dos filos también. Si el jugador hubiese respondido a las expectativas reales, lo compras y después lo ves. No anduvo mal. Estuvo bien a secas en el Porto. Es más, ganó. Jugó Champions. Sí, sí, sí. Y de repente no lo meten, pues ya nos enteramos por qué no lo meten. Porque si cumplen los minutos, le queda todavía un semestre. Sí. Y los tiene que cumplir. Si no, la verdad es que el Porto ya... ¿Qué jugador mexicano se va a querer ir otra vez al Porto cuando ya han estado ahí... El Tecatito, por ejemplo. El Tecate. Que le juegue muy bien. Layún. Sí, Miguel Layún. Bueno, el Tecate terminó siendo el mejor jugador de la Liga Portuguesa. Reyes. Diego. Diego Reyes también jugó ahí. En fin, en los deportes. Más tarde regresamos con más. ¡Gina! Gracias, Mifer. Por lo pronto nos vamos hasta India porque los coloridos cometas y seres míticos se observaron en el cielo de la ciudad de Ahmedabad. Se trata de esta tradicional festividad internacional de cometas frente al río Sabarmati. Inició ayer y va a terminar el próximo 14 de enero. Este evento marca la transición del invierno al verano de acuerdo con el calendario hindú. Así que, pues, es una bonita festividad. Se ve bonito el cielo. Mírate una camisa de la América, los lobos de la América. No, ese ya, imagínate, la 14. La 15. Dice 15 ya. Y llegan otro allá. Ahí anda de loco, Valdez, también. Sí, sí, sí. Vamos a ver este arte donde no se necesita más que un vidrio. Un martillo, un clavo y un buen golpe. ¡Ay, me encantó! ¡Está padrísimo! Vean ustedes lo que es tener... Creatividad. Todo lo hacen de una manera de impresión. Está padrísimo. ¡Venomás! ¡Qué gran talento! ¡Hasta le va a quemar ahí! Chamuscó el cuadro para que se viera. A ver, pásenos un soplete y ahorita arreglamos la mesa. ¡Venomás! Ahorita traigan el martillo. Mira, este de plano, lo partió en dos, dijo. Para que avienten la pelota, mira. O si se divorcian, cada quien se lleva. Sí, cada quien se lleva su pedacito. De Marco. Exacto. O de Juanito. Eso, ¿cómo se te llega a ocurrir? Tienes que tener una... Pensar diferente, ¿no? Salirte de la caja. Exactamente. Yo le hice así, le rompí el vidrio a mi señora y no sé. No lo vio como arte. No está nada contento. Le dije, págame, todavía le querías cobrar, ¿no? Era un pañacito llorón, de esos que muy bonitos, una litografía. Ah, ¿cómo no? Muy bonito, le metí un martillazo y se rompió. ¿Tú pensaste que iba a costar más? Sí, yo creo que le metí un poquito. Es que no te hace reír el payasito. No, el payasito es bastante mal. Ah, mira este. Qué padre está. Y este, ¿qué aquí qué va a hacer? Él recortó el niño, mira. Y te apuesto que cuando era niño lo regañaban por romper sus vidrios. Sí, era el clásico niño... Buleado ahí porque... Ya deja de romper todo. Exacto. Ay, se le rompió el globo. Ya no le llegaron a los reyes. ¿Y aquí qué? Se va a caer. ¡No! ¡No sigas! Qué padre, ¿no? Brincando el marco. ¡Qué bárbaro! Hombre, espectacular. ¡Qué padre! Para más detalles, yo tengo los datos del artista, si quieren. Yo tengo un martillo si alguien necesita el servicio. Y yo la creatividad. Les hacemos un huequito. Vámonos a un corte de examen. No so saben... No, no. No. Gracias por ver el video.